Hola compañeros, se va a extender un nuevo parche y los cambios están bellísimos, buenísimos y super geniales Sin embargo hoy no puedo hacer el video del parche porque hay un problema con el Night Online Y seguramente te está pasando a ti, me han llegado diferentes mensajes y me han dicho que le está pasando lo mismo Entonces en este video te voy a enseñar como se soluciona, aunque hay un plot twist al final Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es mostrarte el problema Vamos a entrar a Night Online, entras al juego rapidísimo, te va a salir la pantalla de carga Lo cual no hay ningún problema, todo tranquilo, todos felices hasta aquí Y pues te pones, uy caramba me mataron, no puede ser Miren hay evento de 30% de experiencia Entonces estás aquí tranquilo, te vas a pecar, te vas a farmear, vas a hacer tus actividades cotidianas de Night Online Todo tranquilo, normal Ahorita están viendo, ahorita que me pongo a ver, los turcos están conectados Hay gente conectada, solamente el problema parece que es con Latinoamérica No estoy seguro con eso, si alguien conoce a amigos de otros países Que me diga esto, que me dé ese dato Ven, ya, listo, me ha aparecido este problema de aquí Dice el código de error 0XE019100B Me ocurre este gran problema Entonces, yo voy a intentar loguear al juego, pero el juego me va a botar Entonces no vas a poder jugar, no voy a poder grabar tampoco los videos del parche Eso es un gran problema para toda la comunidad latina Porque no vamos a ver en profundidad que es lo que ha traído este parche Pero bueno, ¿cuál es la solución? Solamente vamos a leer que dice aquí Dice programas sospechosos detectados Cierre todos los programas que tengas abiertos y reinicie el juego Genial, perfecto Pero el tema es que yo no tengo programas abiertos Tengo el OBS, el Premiere y unas cosillas por ahí No tengo problema frente a esto ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, compañero? Dale click a Get More Info Siempre dale click aquí Y te va a aparecer esta ventana Donde te va a mostrar todos y cada uno de los errores que puede ocurrir en el juego a través del Sync Code Pero lo que nos interesa es este aquí 0XE01 bla 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 ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? Vamos a leerlo rapidísimo Dice que hay un problema porque estás utilizando programas irrelevantes para el juego Y de alguna manera puede haber problemas Y si este problema persiste en el tiempo Dice que por favor te contactes a supportwellvia.com Y enviar el Sync Code Low File O sea, el archivo del Sync Code Entonces, ¿Cómo puedes conseguir este archivo? ¿Ya? Consigues este archivo dándole click a Log Simple y llanamente No cierres esto de nuevo No cierres esto Si lo cierras y recién estás leyendo esto Por favor, entra en el nuevo juego que te va a botar Le das click a Log Y vas a ver que tu carpeta se enciende Y listo Esta es la carpeta de Nyanline en Sync Code Solamente entras a C, Nyanline, Sync Code Listo, no hay problema Pero solamente le das click aquí Te va a aparecer este archivo Te vas a dar cuenta que este archivo recién se ha creado por la hora 13, no, las 3 y 12 Y aquí es 3 y 14 Se ha creado ¿Qué haces con este archivo? Este archivo tienes que enviarlo a este correo Entonces, para eso tienes que abrir tu correo Listo, una vez en tu correo Solamente das click a Redactar Y redactas un nuevo correo Solamente copias la dirección Que dice aquí SupportWelvia.com Control C Para, listo Y en asunto solamente Bueno, al menos yo he colocado este error de aquí Error Y lo copio aquí Y pongo Nyanline Listo Perfecto Maravilloso Y solamente me voy a la carpeta del Sync Code Lo jalo Y listo Y lo envío Nada más Fácil y sencillo Copias el correo Escribes en el asunto El error Y envías el Sync Code No vas a poner Hola señorita Que he querido entrar a Nyanline Y ahora no puedo entrar Por favor No Olvídate de eso Solamente haces estos pasos Listo Y envías el correo Yo no lo voy a enviar Porque ya lo envié Obviamente Una vez que lo envíes Seguramente vas a esperar Unos minutillos por ahí Y te van a responder automáticamente Básicamente te dice Que hay unos problemas Por ahí Pim pam Pim pam Y hay unos inconvenientes Con estos programas O estos archivos Y te mandan la lista De los archivos Que han tenido problema Por eso tienes que enviarle Sync Code Porque es un registro De los problemas Listo Aquí vas a encontrar Todos y cada uno De los archivos Problemáticos Todos Incluso la dirección Y todo eso Que es lo que tienes Que hacer ahora Que es lo evidente Copias esta url Bueno Este link Hasta aquí Hasta data Control C Y te vas a tu carpeta De confianza Por ejemplo Aquí Le das click Aquí Borras esto Y control C Y enter Y te va a enviar Directamente A la carpeta Del problema Entonces Que es lo que tienes Que hacer ahorita Ahora tienes que eliminar Todos y cada uno De estos archivos Todos y cada uno De estos archivos Para poder ingresar Al juego Listo y sencillo Vas a poder ingresar Pero alto Pero alto Alto compañero No No hagas esto ¿Por qué? Porque tu querido amigo Soul Eater Lo ha intentado Entonces Que es lo que vamos a hacer Ahorita Te voy a explicar Así rapidísimo Vamos a ir a esta carpeta Y yo ya he borrado Estos programas He intentado ingresar Entonces Voy a actualizar la carpeta Voy a eliminar los programas Y volvemos un ratito Para mostrarte Que es lo que sucede Para que tu Puedes Tomes tus precauciones Voy a eliminar Este archivo Placa plan Y voy a agregar Otro archivo nuevo Listo Aquí está el archivo nuevo Te vas a dar cuenta Porque solamente Hay 226 documentos Ahora vas a ingresar A Night Online Rapidísimo Pero aquí va a aparecer Va a aparecer un problema Que te va a descargar Un parche nuevo Vas a tener que cerrarlo Pero te vas a dar cuenta Que este documento Se ha actualizado Este archivo Se ha actualizado Y puedes ver Que se han agregado Más archivos 226 horas 264 Entonces vas a tener que hacer Ese bendito proceso De nuevo Hazlo de nuevo O lo que te recomiendo Es que la carpeta Que una vez que hayas Eliminado esos archivos Copia y pégalo En otro lugar Porque vas a tener que hacer Ese proceso Y listo Entonces Vamos a hacer El mismo proceso nuevo Voy a eliminar la carpeta Voy a copiar la carpeta Que tenía Sin esos archivos Problemáticos Y lo pegas Así es simple Y así es sencillo Y ahora te aparece De nuevo el data Y vas a entrar De nuevo a Night Online Listo Yes Y ya no te descarga Los programas Ya no se actualiza El Night Online Entonces vas a esperar Vas a cargar un ratito Timping Pampón Pimpín Y vamos a ver Que es lo que sucede Listo 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 No vas a poder Entrar a Night Online Compañero Hermoso Y querido Y sensual Compañero No vas a poder Entrar a Night Online Porque te hacen falta Estos benditos archivos Entonces hay un bendito Gran problema No vas a poder Ingresar Porque necesitas Esos archivos Entonces Que es lo que sucede Aquí Es un problema Del juego Es un bendito Problema del juego Hagas lo que hagas No vas a poder Solucionarlo Es un problema Del juego No se porque Hay gente Hay otras personas Que si puede Entrar al juego No lo se Pero aquí Tenemos este problema Y hay muchas personas Que lo tienen Entonces solamente Nos queda esperar A un nuevo parche Quizás Lo que han actualizado Es Tiene problemas Tiene problemas Con el 5D Entonces tiene que Ponerse de acuerdo Con los archivos Habilitarlos Así como un antivirus Algo así Entonces hay que esperar No tenemos ahorita Solución Esta es la solución Que nos da 5D O sea la misma Página creadora De 5D Pero pues No podemos solucionar Te ponen aquí Todos los archivos Justo como te Explicaron Ahí abajo No lo puedo Dar click Porque esto Ahorita estoy en el juego Pero Te aparece esto O sea no vas a poder Ingresar Le das a aceptar Te sale la pantalla De juego Te sale de nuevo La ventana Y básicamente No vas a poder jugar Entonces solamente Nos queda esperar Querido y amado Compañero Así que aquí está La información No olvides suscribirte Al canal Que estamos creciendo Muchísimo Y si no quieres Perderte nada De Rise Online Ni de Nile Online Ni de estos problemas Solamente tienes que Suscribirte compañero Porque así va a llegar La información Directamente A tu dispositivo Así que compañero Muchas gracias Por este video Y espero que Que lo solucionen Pronto Adiós